En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa palabra que trajo paz en los momentos más angustiosos. La misma palabra que trajo juicio a los imperios y reinos más poderosos de la historia. La palabra que trae vida para que en el día de Cristo podamos gloriarnos de no haber corrido en vano, ni en vano trabajado. Y sobre todo, una palabra que trae salvación por medio del Evangelio de Jesucristo. Desde Radioluz a las Naciones queremos ofrecerte cada domingo en directo la palabra de Dios traída de la mano de nuestros hermanos en la fe para edificar y dar aliento a todos los oyentes. Te invitamos a unirte con nosotros y disfrutar de todo el contenido entrando en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web. Bienvenidos a la palabra de Dios. Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a Luz a las Naciones a este espacio, a este tiempo que desde hace ya unos meses los domingos por la tarde venimos dedicando a diferentes enseñanzas bíblicas. Pues como siempre para nosotros es una satisfacción, es una alegría poder teneros al otro lado de las pantallas, al otro lado de los dispositivos y lo que sí nos causa más alegría es saber que hay una disposición en vuestros corazones a recibir lo que en esta tarde Dios tiene preparado para darnos. Tenemos a Loel, como en semanas anteriores, que se va a ocupar del mensaje en esta tarde y sabemos que el deseo de su corazón es dar aquello que ha recibido de Dios con una intención santa de que aquellos que la oigamos podamos ser edificados por la palabra de Dios y podamos descubrir, podamos conocer, nos podamos alegrar, nos podamos gozar en toda la abundancia que Dios tiene para todos nosotros. Y así como ese es su corazón de dar, pues así también nosotros queremos recibirlo, entendiendo que la palabra de Dios quiere alcanzar nuestras vidas, quiere llegar a nosotros y seguir edificándonos, seguir haciendo aquella obra para la cual es enviada. Bueno, los que habitualmente seguís esta programación sabéis que los últimos programas los estamos dedicando a la enseñanza sobre el Espíritu Santo. Estuvo José con nosotros, estuvo José Carlos también y ahora, como decía antes, en estos últimos programas está Loel hablando, en este caso, de los diferentes dones y esta tarde pues va a seguir con ello, ¿verdad? Va a seguir tocando los diferentes dones que principalmente en esta primera carta a los corintios, entre los capítulos 12 y 14, encontramos. Yo no quiero quitar ya mucho más tiempo, si poder, leía en la carta a los romanos como el apóstol Pablo también, igual que a los corintios, les presentaba algo que tiene que ver, ¿verdad? con la iglesia, con el cuerpo. Y él lo asemejaba o lo representaba presentando en el capítulo 12 de la carta a los romanos, presentando el propio cuerpo humano y hablando de que de la misma manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros también, siendo muchos en el cuerpo, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros y nos habla de algo que debemos de prestar atención, ¿verdad? De manera que, y él da por hecho que esto existe, que esto es una realidad entre los creyentes, entre los cristianos, de manera que teniendo diferentes dones. Y en esto nos, pues como digo, nos alegramos y nos gozamos que en esta multiforme gracia de Dios, él tenga a bien derramar sobre nosotros de sus dones para capacitarnos, para poder hacer con excelencia, con una mayor excelencia aquel trabajo para lo que hemos sido llamados, ¿verdad? Entonces, bueno, pues simplemente quería dejar estos, o este versículo, para que pudiéramos, bueno, pues preparar ya nuestro corazón para recibir la palabra de Dios, que ya al otro lado, Loel está dispuesto para transmitir. Y bueno, sin más, damos la bienvenida a Loel en este domingo. Loel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Es otra oportunidad de reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Y qué mejor lugar y qué mejor motivo para nuestra reunión que estudiar la palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos los oyentes, a mis amigos del equipo de la emisora. Saludos a todos y vamos a ver lo que Dios nos tiene que decir por su palabra. Bien, tenemos que estar muy, muy atento a la palabra de Dios. Y estamos aquí para eso. A veces uno se oye charlas, estudios también, pero al escucharlo uno piensa, bueno, esta es la palabra de Dios o es la opinión de alguna persona. Nosotros queremos estar bien atentos a la palabra de Dios. Bien, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Hemos hablado del bautismo en el Espíritu Santo. Y ahora nos toca hablar de los dones. Hemos hablado, la vez pasada estuve dando algunos ejemplos modernos de nuestro tiempo, en que el don de la profecía se manifiesta. Y hablamos la vez pasada anterior de las veces en que se encuentra en la Biblia el don de la profecía. Bien, claro que no hablamos de todo de lo que la Biblia dice, porque eso sería un estudio mucho más amplio todavía. Pero empecé a hablar la vez pasada de la palabra de sabiduría. Y tengo que recordarles algunas cosas que dije sobre este don. Empezamos bien, no sé cuántos minutos, quizás vosotros lo acordáis, de los minutos que damos a este estudio sobre la palabra de la sabiduría. Pero decíamos que no es don de sabiduría precisamente, sino palabra, don de la palabra de sabiduría. Una palabra para una situación específica. No quiere decir que Dios ha dado una sabiduría especial a alguna persona. Aún hemos estudiado la vez pasada, de que los cristianos, Pablo dice en cuanto a los corintios, que no eran de los más sabios de los hombres. Que su inteligencia no era superior, quizás era menos que superior de la gente en general. Pero al hablar del don de la sabiduría, está hablando de algo que baje del cielo. Una sabiduría de Dios. Una sabiduría sobrenatural para alguna persona o para alguna situación. Específicamente. Y Dios puede usar esta palabra por medio de cualquier cristiano. La sabiduría, quizás podemos decir, es el conocimiento de forma activa. El conocimiento de forma activa. Sabiduría es cómo moverse, cómo seguir adelante. Y lo pone en práctica, pues, alguna cosa. Habla a un pueblo o arroja luz celestial sobre una situación que requiere una acción. Una palabra dada de Dios directamente. En Juan 6, hablábamos de esto la vez pasada. En Juan capítulo 6, voy allí. Si puede seguirme, magnífico. Capítulo 6, versículo 5. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Qué es lo que hace falta aquí? Una palabra de sabiduría. Ahora, versículo 6, dice, pero decía este para probarlo, para probarlo, a ver qué respuesta daría. ¿Su propia opinión? ¿O hablaría de parte de Dios una palabra adecuada para la situación? Y vimos que el discípulo no daba una palabra de Dios, sino una duda, mejor dicho, de su propio entendimiento de la situación. Y entonces dice algo muy interesante en cuanto a Jesús. Dice, Él sabía lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque Jesús es la sabiduría personificada. Él siempre sabía qué hacer. Y en este caso requiere sabiduría para alimentar a estos 5.000 hombres más sus familias. Entonces, Jesús no necesita una palabra de sabiduría, aunque lo pueda dar Él a sus discípulos. Y eso es lo que hizo. Les dio la palabra de sabiduría para la situación y lo que tenía que pasar en este momento. Él bien sabía. Ahora, esto es para distinguir entre lo que es la sabiduría en general de Jesús, que siempre sabía qué hacer porque era perfectamente sabio, omnisciente a algo. y la sabiduría o la falta de sabiduría de los discípulos y la palabra de sabiduría es lo que Jesús dio a sus discípulos. Lo que deben hacer en esta situación. Habré un ejemplo de una iglesia construida por nativos la vez pasada. No lo voy a relatar de nuevo, pero este fue un caso de una palabra de sabiduría por el momento. Bien, vamos a seguir adelante con algunas cosas que leímos de la Biblia. En Hechos capítulo 10 podemos ver el don de la palabra de sabiduría 19 10 versículos 19 y 20 una palabra aquí que necesitaba Pedro y mientras Pedro meditaba sobre la visión el Espíritu le dijo ¿qué le dijo? Una palabra de sabiduría algo que Pedro necesitaba saber en el momento porque no sabía cómo hacer su trasfondo humano no le indicó lo que debía hacer en este momento. así que recibió una palabra de sabiduría la religión de Pedro prohibía que él hiciera lo que tenía que hacer en este instante y llamando a ver y mientras Pedro meditaba sobre una visión que había tenido el Espíritu le dijo le dio una palabra de sabiduría mira tres hombres te buscan levántate pues desciende y no dudas en acompañarlos porque yo los he enviado palabra de sabiduría seguramente pero ya sabía qué hacer cuando llegara estas tres personas donde en capítulo 16 de los hechos todo este capítulo habla de un viaje que Pablo inició sin saber el destino un poco curioso ¿no? para nosotros empezar un viaje sin saber cuál fue fuera el destino Pablo no sabía su equipo no sabía pero andaban por fe necesitaban una palabra de sabiduría y en capítulo 16 versículo 9 nos lo da por la noche se demostró a Pablo una visión un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos ¿qué es eso? una palabra de sabiduría que vino por un sueño puede venir en distintas maneras pero es una palabra para dar una respuesta a cierta situación ¿dónde vamos en este caso? y la respuesta vino por medio de este sueño en capítulo 18 en los hechos versículo 9 hasta 11 y por medio de una visión durante la noche el señor dijo a Pablo aquí hay otro sueño una visión no es un sueño es una visión durante la noche el señor dijo a Pablo no temas sigue hablando y no calles porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad una palabra de sabiduría lo que debía hacer Pablo en Corintios exactamente en este instante tenemos esto en el caso de Eliseo vamos a ver esto en el Antiguo Testamento la palabra de sabiduría que hacer en cierta situación segundo de Reyes capítulo 4 versículo 3 entonces este se trata de una mujer de los entre las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo temía al señor y ha venido el creedor a tomar a mis dos hijos para esclavos suyos estoy empezando con reciclo 1 para que sepa el trasfondo aquí y Eliseo le dijo que puedo hacer por ti dime que tienes en casa y ella respondió tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite tiene que ver con qué recursos pueda resolver este problema ahora podemos decir lo mismo como en el caso de de Felipe y el señor que debemos hacer el señor sabía que hacer aquí la misma cosa la mujer no sabía que hacer elías naturalmente no sabía que hacer pero a la mujer la fue dada una palabra de sabiduría veremos entonces él le dijo ve pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos vasijas vacías no pidas pocas luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas esas vasijas poniendo aparte las que estén llenas ves que requiere una obra del señor aquí y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite y sucedió que cuando las vasijas todas estuvieron llenas dijo ella a un hijo suyo tráeme la otra vasija y él le dijo no hay más y cesó el aceite entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios y él le dijo ve vende otra palabra de sabiduría el aceite y paga tu deuda y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede el señor le dio la manera milagrosa sobrenaturalmente de resolver el problema y la razón y entonces la forma práctica de librar a sus hijos de una esclavitud segura si no pagaría el deuda la deuda bien este es un caso otro caso está en capítulo 5 de segundo de reyes y esto tiene que ver con a ver versículo 10 capítulo 5 versículo 10 esto tiene que ver con la el leproso general de el ejército enemigo se llamaba Naaman y él vino a Eliseo con su lepra quería ser sanado pero necesitaba antes de la sanidad una palabra de sabiduría que hacer que hacer y Eliseo le dijo que no vamos a leerlo todo que se lavara en el río Jordán siete veces que se sumergiera en el río y se sanaría y por fin Naaman aunque no quiso hacerlo al principio no quería humillarse pensaba que el Jordán no era un río digno de su cuerpo y pensaba en el río de su nación de Siria y bueno sus siervos que estaban con él le dieron un buen consejo que no era tan difícil sumergirse en el río Jordán si hubiera sido una cosa difícil lo hubiera hecho para comprobar que capacidad tenía ese es un problema que los cristianos muchas veces tenemos y gente no cristiana ¿cómo puedo ser salvo? por creer en la obra de Jesucristo y ellos dicen no es demasiado fácil yo quiero hacer algo y entonces se esfuerzan a hacer muchas diferentes obras para poder salvarse como si ellos supieran mejor que el Señor como si ellos pudieran mejor que el Señor es un orgullo es un orgullo y este estorba a muchas gentes para que no creen en el Evangelio la salvación es una dádiva de Dios es un don de parte de Dios bueno esto me meto en el estudio que estamos haciendo aquí bien ¿qué más? capítulo 6 versículos 5 hasta 7 habla de una hacha una hacha prestada que a ver pero sucedió pero sucedió que cuando uno de ellos uno de los hijos de los profetas que estaban haciendo una casa más grande para para sí para para los hijos de los profetas pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco el hierro del hacha se le cayó el agua y gritó y dijo ah señor mío era prestado entonces el hombre de Dios dijo ¿dónde cayó? y cuando le mostró el lugar cortó un palo y lo echó allí y hizo flortar el hierro y dijo tómalo y él extendió la mano y lo tomó y bien pudo volver el hacha a su dueño pero necesitaba una palabra de cómo hacerlo fue al profeta y el profeta puso en acción lo que tenía que hacer y claro como es una obra de Dios una palabra de Dios es una palabra sobrenatural bueno estas cosas creo lo había mencionado en uno de los dos últimos estudios bien entonces hemos cubierto el primer don dado aquí vamos a fijarnos un poco que hay nueve dones en primero de corintios capítulo doce vamos a ver primero de corintios capítulo doce vamos ahí porque la mayoría la mayor parte de nuestro estudio tendrá que ver con esta porción hoy aquí menciona nueve dones ya he dicho y intentaré de brevemente hablar de los ocho que nos restan no los siete que nos resta capítulo doce y y dónde versículo nueve versículo ocho bueno podemos empezar con versículo siete pero a cada uno se le da la manifestación del espíritu mira aquí el don se llama manifestación del espíritu para el bien común siempre tiene un propósito práctico los dones están para edificar a la iglesia los dones están siempre relacionados con la edificación de la iglesia pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el espíritu a otro palabra de conocimiento dos son ya según el mismo espíritu a otro la tercera cosa fe por el mismo espíritu a otro dones de sanidad son cuatro por el único espíritu y a otro poder de milagros cinco a otro profecía seis a otro discernimiento de espíritu siete a otro diversas clases de lenguas ocho y a otra interpretación de lenguas nueve nueve dones tenemos aquí en en versículo a ver dónde está veintisiete y veintiocho dice ahora bien vosotros sois el cuerpo de cristo y cada uno individualmente un miembro de él está hablando de la iglesia aquí y los miembros de la iglesia y en la iglesia versículo veintiocho dios ha designado cuéntalos primeramente apóstoles en segundo lugar profetas en tercer lugar maestros luego cuarto lugar milagros después quinto lugar done de sanidad sexto ayudas administraciones diversas clases de lenguas y no menciona aquí interpretación los que los intérpretes de lenguas pero son aquí se menciona nueve ministerios entonces será que cada don los nueve dones están para ayudar a los a los nueve ministerios funcionar para que pueda funcionar en el cuerpo de Cristo este es el tema que da Pablo aquí en este capítulo dones del Espíritu para poder funcionar sobrenaturalmente los ministerios en la iglesia ya hemos hablado suficiente de la necesidad de una obra sobrenatural en la iglesia porque la iglesia es número uno espiritual número dos celestial porque los miembros han nacido de nuevo de arriba tercer lugar tiene que ser sobrenatural porque la misma iglesia es sobrenatural no hay una manera de funcionar en la iglesia y hacer funcionar a la iglesia con cualquier ejemplo patrón que hay en esta tierra no hay una manera en la tierra que nos enseña cómo funcionar en la iglesia la iglesia es única es celestial y Dios tiene que dar la facultad para poder funcionar en su reino ahora vamos a meternos en los dones particularmente mencionados aquí en primero de Corintios 12 la segunda es palabra y nota que es palabra de conocimiento no es conocimiento en general es una palabra de conocimiento algo que se necesita saber para en el momento para una situación es palabra de conocimiento algunos lo veen de una manera que yo relacionaría con la profecía conocer algo en cuanto de la vida de alguna persona y poder compartir con él lo que Dios revela a esta persona por algo que él necesita saber yo digo yo relacionaría esto con la profecía un ejemplo de la profecía yo relacionaría este don con la enseñanza si hay nueve dones y hay nueve ministerios cada uno de los ministerios necesita su don cuando quiero acreditar un libro que leí hace muchos años que me enseñó algo sobre el próximo don esto de don de conocimiento o ciencia dice en Reino Valera su autor era un misionero pero ya no me acuerdo ni de su nombre ni del título del libro el tema era acerca de los dones del espíritu y el autor decía que cada don era dado para apoyar a cada ministerio mencionado en el capítulo 12 atribuía el don de la palabra de conocimiento al ministerio de enseñar esto nunca se me olvidó al contrario adopté su punto de vista la razón fue porque muchas veces al estar enseñando públicamente una luz brillaba sobre un versículo o un pensamiento que jamás había visto antes incluso después de haberlo estudiado por muchas horas además después de investigar bien el asunto encontré que la idea era sólida bíblicamente considero esta luz espontánea como el don de la palabra de conocimiento o ciencia está muy claro en toda la biblia que los escritores claro recibieron una luz celestial para enseñarnos aunque sus dones fueron especiales en el sentido de que les fue dada una palabra perfecta y inerrante eran inspirados divinamente te recomiendo hebreos capítulo 7 como un tremendo ejemplo de como el espíritu santo les dio luz a los apóstoles para poder darnos el nuevo testamento pero sirve como un ejemplo para darnos una idea de cómo es una palabra de sabiduría algo que mientras uno enseña una palabra bíblica correcta pero sobrenatural da conocimiento y claridad directamente de Dios sobre la escritura me ha pasado cosas que no he pensado pero al momento de dar la palabra a una congregación algunas personas se me alumbró el espíritu santo la palabra de forma que pude darlo de forma muy sencilla y de forma muy clara de una forma que yo jamás lo había pensado una palabra de conocimiento está muy claro en toda la biblia que los escritores recibieron una luz para poder enseñar y esto es lo que veremos aquí en capítulo 7 de hebreos claro no vamos a poder cubrir todo el capítulo solo quiero dar una idea está hablando aquí de Melchizedek y fíjate cómo la palabra versículo tras versículo muchas palabras aquí de conocimiento en cuanto de Melchizedek rey de Salem sacerdote del Dios Altísimo salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y los bendijo Abraham le entregó el diezmo de todos los pocos cuyo nombre el nombre a quien él dio los despojos era Melchizedek cuyo nombre significa rey de justicia su propio nombre él lo buscó él sabía lo que quería decir en hebreo este nombre Melchizedek rey de justicia esto no fue explicado en el libro en el libro de génesis cuando pasó este acontecimiento el espíritu santo le alumbró y le dio esta palabra de sabiduría Melchizedek dijo el espíritu santo al escritor quiere decir rey de justicia y de donde era rey sobre Salem que quiere decir Salem paz y dijo y luego también rey de Salem esto es rey de paz palabra de conocimiento ves alumbrado todo estaba ahí escrito pero él tenía que recibir luz para poder escribir este capítulo siete y en muchos ejemplos este capítulo me gusta en cantidad por la manera que le fue dado luz ahora también él nota no solamente lo que fue escrito sino lo que no fue escrito sea una genealogía Melchizedek no lo tenía y este significaba algo claramente al escritor de hebreos no podemos decir más porque queremos cubrir todos los los dones aquí si es posible los maestros hoy en día necesitan el apoyo de una iluminación sobrenatural para poder exponer la palabra a los oyentes leyes muchas veces digo si los escritores dieran la palabra bajo la inspiración del espíritu nosotros solamente la entenderemos bajo la inspiración del mismo espíritu necesitamos entonces porque el hombre natural no percibe las cosas del espíritu de dios como podemos entender la biblia por medio del espíritu santo siguiente tenemos que bueno pudiéramos hablar mucho pero seguimos adelante al tercer don que es fe y claro de esto hay muchos casos en la biblia en en segundo de corintios 8 segundo de corintios 8 versículo 3 dice porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad está hablando de la iglesia en macedonia y dice que ellos dieron según las posibilidades pero Pablo entonces añade aún más allá de sus posibilidades como puede ser esto dieron estaban recogiendo una ofrenda y dieron lo que podían y no estaban satisfechos querían contribuir más para hacer más bien en la necesidad para que fue útil esta ofrenda utilizado y no sé cómo pero Dios ellos tenían fe pusieron su fe en Dios y pudieron hacer más que lo que les fue posible dieron sobrenaturalmente por fe este nuevo testamento pudiéramos mencionar muchas cosas porque bueno la fe es la palabra que define lo que es la vida cristiana andamos por fe para poder ayudar de una manera significante las iglesias en Macedonia pudieron moverse por fe es capítulo 8 versículo 22 quiero que vean este caso de el sacerdote es que también era un escriba la biblia lo define así como un escriba y en es capítulo 8 versículo 22 dice tuve está hablando esos mías tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos seguramente el rey le hubiera dado caballos y hombres para protegerlos les del enemigo protegerles del enemigo en el camino porque tenía vergüenza de pedirlo porque mira pues habíamos dicho al rey la mano de nuestro dios es propicio para con todos los que le buscan más su poder y su ira contra todos los que le abandonan ayunamos pues y pedimos a nuestro dios acerca de esto y él escuchó nuestra súplica ellos tenían fe para poder hacer el viaje desde babilonia hasta israel sin ninguna protección porque ellos habían dicho al rey no 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 es nuestro protector él nos cuidará y ellos ejercitaron fe para hacer un testimonio al rey fe entonces es para la protección confiamos en dios ponemos la fe en dios la fe se necesita para las cosas financieras pudiéramos hablar de jorge miller george miller por un gran tiempo mostrar cómo él pudo funcionar por fe que es su ministerio cuidar a huérfanos y dejaban entrar en su orfanatorio dos mil huérfanos y no tenía ingresos cómo recibieron dinero para alimentar y vestir a dos mil huérfanos por fe en dios si él proveía sobrenaturalmente hay como pudiéramos contar historias de cómo dios estaba con george miller y él confiaba solamente en dios no habló de sus necesidades a otras personas sino solamente habló con dios bien pudiera otra vez mencionar muchas cosas más pero tenemos que seguir adelante quizás puedo rápidamente mencionar que un autor famoso de su día en el momento no lo tengo escrito aquí su nombre y se me olvida pero es famoso porque escribió de la vida de los huérfanos precisamente en las calles de Londres el orfanatorio de George Miller estaba en Inglaterra y había muchos rumores chismes que decía que los pobres huérfanos no pudieron los periodistas ver una fuente de ingresos para ellos y por eso los chismes abundaban diciendo que los pobres huérfanos no tenían suficiente para comer y estaban pobremente vestidos de modo que este autor fue a ver a los huérfanos fue a la casa y tocó la puerta sin anunciar ni avisar de su venida George Miller mismo contestó a la puerta y le dejó entrar y dijo mira donde tú quieres examina todo y examinó todo y se fue y escribió un artículo en el periódico muy grande en Londres diciendo mira yo fui allí vi a los huérfanos en muy buen estado tenían bastante para comer estaban bien vestidos como por la fe en Dios bueno esta historia quería contar seguimos adelante el cuarto don del espíritu es se llama dones de sanidades bueno cantidad de ejemplos hay en la biblia de la sanidad gran porcentaje del ministerio de Jesús fue sanar a los enfermos y hoy también sigue habiendo grandes historias de la sanidad divina pudiera contar muchos voy a hablar de una mujer en eslovaquia ella estaba ingresado en el hospital estuvimos en perdón era croacia y estábamos en la ciudad de borro borro y ella estaba ingresado en el hospital y venimos a la iglesia una iglesia en este pueblo ella para el fin de semana pidió permiso salir darle baja del hospital para el fin de semana porque ella era cristiana y quería ir a las reuniones bien ella vino y fíjate que ni me acuerdo el caso pero me dijo después el pastor de la iglesia que oramos por ella y volvió al hospital el domingo por la tarde en en la siguiente semana le hicieron más pruebas para encontrar exactamente hasta dónde había avanzado el cáncer y lo que pasó es que no hallaron cáncer en ninguna parte de su cuerpo Dios la había sanado 13 años después yo volví a esa ciudad y visité con esa mujer ya muy anciana pero muy feliz y muy sana todavía Dios la había sanado del cáncer otro caso en Eslovaquia una mujer vino a ver al pastor mientras que estuve yo y decía que el doctor había recomendado un aborto tenía estaba embarazada y tenía cáncer y tenía que inmediatamente porque era agresivo el cáncer tenía que operarla y esto decía el doctor abortaría el nene bien ella vino a preguntarnos qué debo hacer aunque ya sabía como cristiana lo que debía hacer yo le conté mi historia que mi madre también cuando estaba embarazada con yo mismo el doctor le dijo que había peligro porque necesitaba una operación pero había el peligro que mataría a mí pues y le dije que ella tuvo fe puso la fe en Dios y y dijo no no me operaría hasta después que nazca el niño y bueno yo soy la prueba de que funcionó que la cosa resultó y yo le conté la historia y ella dijo pues ahora por mí oramos tres años después más que tres años después recibí una foto me lo trajo mi hijo que fue a visitar a la misma señora y cuando ella supo que él era mi hijo dijo mira tengo una foto para tu padre porque oró por mí cuando estaba embarazada y y tenía yo cáncer y necesitaba una operación y la foto que lo tengo todavía es de la niña ya de tres años que había nacido y además ya no podían hallar cáncer en el cuerpo de su madre así que ni necesitaba una operación Dios la sanó y dio nacimiento dio luz a la criatura bien mi madre puedo hablar de mi madre que tenía cáncer de los pulmones y como fue sanada yo vi las radiografías una nieta que debía nacido con un corazón muy en muy malas condiciones nació perfectamente sana en México vi vez tras vez a Dios sanar a cuerpos bien hay dones de sanidades no sé por qué dice dones creo que quizás tiene que ver con las diferentes enfermedades no solamente del cuerpo sino de las emociones de mentales refiere a diferentes maneras de sanar o a las diferentes enfermedades que existen existe una necesidad de sanar tanto lo que hay en el interior y en la mente como las enfermedades físicas solamente bueno puedo hablar de bueno muchos ejemplos mejor mejor no hablo de más porque 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 tenemos que ahorrar el tiempo y seguir adelante a lo siguiente que son milagros aparte de sanidades hay otros milagros elías elías el profeta dio unos ejemplos por ejemplo el fuego que cayó del cielo se acuerda de esta historia verdad cuando él oró sencillamente a Dios y Dios hizo un milagro cayó el fuego y sobre un altar totalmente mojado con agua alrededor y el fuego que cayó del cielo consumió hasta el agua Eliseo el profeta que seguía elías nos demostró varios milagros también cantidades más en toda la Biblia porque Dios es el Dios de milagros sobrenatural algo que pasa sobrenaturalmente demuestra que Dios está presente y no solo el hombre haciendo lo posible Dios haciendo lo que es imposible sigue haciendo milagros hoy y como Pablo lo menciona parte de los dones de sanidad creo que aquí se trata de otros milagros como los muchos que obró Jesús en los evangelios cambiar el agua en vino andar sobre el agua hallar una moneda en la boca de un pez todos ellos demuestran los diferentes y diversos milagros que pueden ocurrir la protección divina y la provisión financiera pueden ser milagrosas también había un hombre llamado Rish Hulls de un galés que después de la segunda guerra mundial el mismo primer ministro Winston Churchill le escribió dándole las gracias por sus oraciones porque el primer ministro consideró las oraciones de Hulls y sus compañeros responsables porque Dios cuidó a Inglaterra de los nazis bien muchos reconocieron que era una mano invisible que protegió a Inglaterra y no permitió que los nazis la invadieran hemos hablado ya del don de profecía y la razón era porque es tan prominente en la Biblia yo hablé de eso primero y también porque Pablo dijo que debemos anhelarlo intensamente lo que sigue es el don de discernimiento de espíritus en Hechos capítulo 16 Hechos capítulo 16 y versículo 16 Pablo Pablo está en en Macedonia en la ciudad de Filipos y vamos a leer versículo 16 y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando bueno Pablo no sabía nada de eso pero este siguiendo a Pablo y a nosotros gritaba diciendo estos hombres son siervos del Dios altísimo que nos proclaman el camino de salvación si no tuviera Pablo la el don en este instante el don de discernimiento de espíritus quizás hubiera dicho ay que bueno Dios está proviendo a alguien aquí para que ellos para que estos paganos nos consideran que somos sus siervos no no Pablo no estaba nada contento y esto lo hizo por muchos días más desagradando esto a Pablo se volvió y dijo al espíritu te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella él diseñó un espíritu en ella un espíritu malo y le mandó fuera y salió en aquel mismo momento y ella perdió su poder de adivinación bueno necesitamos esto mucho en la iglesia hoy en día para saber si la persona que actúa o que habla lo está haciendo por sí mismo o quizás inspirado por un demonio o si la diferencia entre el espíritu santo y el demonio porque el demonio intenta de imitar entonces no está escribiendo sobre el discernimiento en general sino sobre discernimiento de espíritus específicamente el don distingue entre lo que es una legítima manifestación espiritual y lo que no lo es la causa de que haya tanta confusión y error en la iglesia es por la falta de este don bien vamos adelante ahora hablamos de las lenguas y especialmente usar las lenguas públicamente tiene que ser estas lenguas y interpretación de lenguas son dones gemelos siempre acompañan uno al otro públicamente y siempre va acompañada con la interpretación palabras de edificación de consuelo de amonestación y de esto también hay mucho claro Pablo escribe sobre de esto os cuento una historia que conozco mi padre y yo íbamos viajando juntos y nos tuvimos para visitar a un amigo que era pastor su iglesia celebraba reuniones especiales cada noche en las que predicaba un nativo Cherokee de la tribu de los Cherokee que estaba hospedado en su casa el pastor pidió al nativo que compartiese personalmente su testimonio con nosotros enseguida confesó que no le gustaba hacerlo públicamente por el dolor que le causaba recordarlo pero nos contó en un relato violento de su tiempo de adicción a la heroína una vez al llegar a casa encontró a su esposa que era cristiana orando por él de rodillas al lado del sofá y la dio tal paliza que abortó el feto que llevaba en su seno incapaz de aguantar su culpabilidad después del incidente intentó suicidarse cortándose las venas por falta de sangre cayó inconsciente y despertó en un hospital por fin pudo entender la desesperación de su condición espiritual se humilló y empezó a asistir a la iglesia de su esposa después de una reunión el pastor le preguntó si no se ofendería si todos oraban orasen por él entonces les concedió permiso y toda la congregación le rodeó durante la oración oyó a alguien orando una hermosa alabanza en su propio idioma Cherokee se sorprendió porque no se había dado cuenta de que en la pequeña congregación hubiera otro Cherokee presente al girar la cabeza en dirección a la voz vio que la que hablaba era una mujer blanca se asustó de tal manera que inmediatamente se fue corriendo de la iglesia sin embargo pocos días después se rindió a Cristo y llegó a ser un predicador del evangelio de hecho viajaba con David Wilkerson durante el tiempo con él y con él Leonard Ravenhill ministraban juntos en Nueva en Nueva York y otros lugares bueno un ejemplo de las lenguas como leemos en el libro de hechos bien hay mucho que enseñar sobre este tema no tenemos mucho tiempo que nos resta pero vamos a ver algunas cosas sobre las lenguas y las interpretaciones de las lenguas dice la Biblia que en la iglesia no se debe hablar en lenguas que las lenguas son para las devociones personales de las personas a menos que hay un intérprete o que la misma persona pudiera interpretar es digna de nuestra consideración la opinión de que el don de lenguas es la manifestación sobrenatural de lenguajes humanos como lo fue en el día de Pentecostés y las personas que opinan así añaden que el propósito de este don era para predicar el evangelio a los incrédulos sin embargo la audiencia de aquel día eran judíos que obediciendo el mandamiento del Antiguo Testamento habían llegado desde todas las naciones a Jerusalén para la fiesta todos hablaban hebreo algunos dirán que el milagro de aquel día sucedió en el oyente más que en la expresión de los que hablaron yo añadiría solamente que los 120 empezaron a hablar en lenguas antes de que los oyentes llegaran para escucharlos y el contexto no afirma que estuvieron predicando el evangelio en lenguas extrañas más bien estaban alabando a Dios les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios bueno ahora sí voy a llegar al final de este estudio en cuanto de los dones del espíritu en general debemos tener una expectativa de que Dios se mueva realmente entre nosotros Cristo es la cabeza de la iglesia y siendo así tenemos que darle las riendas para que por medio del espíritu dirija las funciones de la iglesia en general y también tome la dirección en cada reunión de los creyentes normalmente debido a un programa bien planeado o a un tradicionalismo practicado sobre los años no se le dé oportunidad no se le da oportunidad para que lo haga hemos llegado a justificar tal ritualismo entre el cuerpo de creyentes que ignoramos lo que es el libre mover de Dios deberíamos preguntar a los europeos perdona no quiero ofender pero escúchame un momento más deberíamos preguntar a los europeos y a sus descendientes de Norteamérica la misma pregunta que hizo Pablo a los corintios que era la pregunta ¿sois los autores de las escrituras y los fundadores del cristianismo? la respuesta correcta es no la palabra llegó a vosotros dijo Pablo a los corintios desde el y nos ha llegado a nosotros desde el medio oriente y tiene raíces judías nuestro Señor según la carne era judío hijo de David que no actuó de escorde a la cultura de su pueblo al al hacer lo que hacía cada uno de nosotros que somos gentiles hemos sido injertados al olivo nativo de los judíos pienso que hemos juzgado las cosas según el estilo y cultura europeo oía un misionero a Nueva Guinea decir que no sería conveniente dar testimonio en la iglesia de los Estados Unidos de la que él es miembro de lo que los nativos han experimentado en Nueva Guinea movidos por el Espíritu Santo tiene temor de contarlo en su propia iglesia de que esto cause un escándalo y yo pregunto no es una pena no es una pena que yo lo vi lo mismo en México cosas que uno no contaría en algunas iglesias porque son cesacionistas y les ofende hablar de las maravillas de Dios en días en el siglo 21 amigo desead ardientemente dijo Pablo los dones espirituales este es un mandamiento y es algo de que debemos esperar de parte del Señor yo te aseguro si tú estás convencido que estas cosas no son para hoy no lo vas a experimentar si tenemos fobia de los dones es seguro que nunca lo vamos a experimentar los que van a experimentar son las personas que esperan en el Señor y son expectativos de que Dios les dará las señales sobrenaturales de su presencia entre nosotros en el siglo 21 que Dios les bendiga mucho vamos a orar Señor te pido en el nombre de tu hijo Jesucristo el milagroso nombre del Dios hecho hombre que habitó aquí en la carne que es una maravilla que jamás pudiéramos explicar ni entender vemos que vivió una vida sobrenatural hasta su nacimiento fue de una virgen y después de su muerte hubo una resurrección milagrosa y los discípulos nos mostraba cómo fue las características del cristianismo en el libro de los hechos y Señor este es nuestro modelo y queremos que hoy en día no queremos ser fanáticos no queremos estar siguiendo cosas espectaculares pero Señor si queremos ser abiertos y tener fe y no inventar a doctrinas que solamente siembran incredulidad Señor estamos abiertos bautiza su pueblo en el Espíritu Santo y manifiesta tus dones entre nosotros en el siglo 21 te pido en el nombre glorioso que debe ser glorificado entre nosotros por estas señales que uno no puede hacer que uno no puede tomar la gloria por haberlo hecho sino solamente el Dios de milagros reciba la gloria y la honra por cosas que el hombre no puede hacer en el nombre de tu Hijo amado lo pedimos y para su gloria amén el Padre de tu Hijo transforma me necesito tu sangre Jesús purificame Necesito el toque de tu Espíritu, transformame Necesito tu sangre Jesús, purificame Cada vez que vengo a verte y veo escrito mi nombre en tus manos Tu verdad rompe mis cadenas de las libertad Cada vez que vengo a verte y veo escrito mi nombre en tus manos Tu verdad rompe mis cadenas de las libertad Fortaleceme, soy débil, consuélame en mi dolor Sáname, soy pecador, perdóname Muéstrame, oh Dios, tu gloria El restador de tu presencia Llena de ti mi corazón Sacia mi ser Necesito el toque de tu Espíritu Transfórmame Necesito tu sangre Jesús, purificame Necesito el toque de tu Espíritu Transformame Transformame Necesito tu sangre Jesús, purificame Cada vez que vengo a verte y veo escrito mi nombre en tus manos Tu verdad rompe mis cadenas de las libertad Tu verdad rompe mis cadenas de las libertad Cada vez que vengo a verte y veo escrito mi nombre en tus manos Tu verdad rompe mis cadenas de las libertad Fortaleceme, soy débil, consuélame en mi dolor Sáname, soy pecador, perdóname Muéstrame, 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 oh Dios, tu gloria El restador de tu presencia Llena de ti mi corazón Sacia mi ser Sacia mi ser Fortaleceme, soy débil, consuélame en mi dolor Sáname, soy pecador, perdóname Muéstrame, oh Dios, tu gloria Muéstrame, oh Dios, tu gloria El resplandor de tu presencia Llena de ti mi corazón Sacia mi ser Necesito el toque de tu espíritu Transformame Amén Amén Gracias.